El gobierno revolucionario del municipio general Pedro María Freites continúa realizando jornadas especiales de limpieza para el bienestar de todas y todos los habitantes de las cinco parroquias que integran la localidad freiteana. Bajo la supervisión del alcalde Daniel Aro Méndez fue efectuada una jornada de limpieza, jornato y desmalizamiento en la comunidad de La Victoria, perteneciente a Santo Mes, capital de la parroquia Hugo Chávez. Esta actividad fue llevada a cabo gracias al trabajo de los integrantes de la Escuela de Formación de la Guardia Nacional Bolivariana y PDVSA. Con Daniel Aro Méndez, construimos el municipio potencia. Gracias por ver el video.